Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de traducción a distancia. Hoy tocaremos los siguientes temas. Hablaremos de tipografía, específicamente de los estilos de letras y sus diferencias estructurales. Aprenderemos a usar algunos contragrafismos. Nos referiremos a la figura del traductor como lingüista y conoceremos más de Eugene Nair. Y finalmente hablaremos del libro recomendado de la semana. Desde que terminamos el taller de ortotipografía les había prometido aclarar en detalle algunas dudas que ustedes tenían en relación con las diferencias entre los estilos de letra y cómo se dispone en el texto algunos contragrafismos como los espacios y la sangría. Entonces ya ha llegado el momento de aclarar ese tipo de dudas y por ello me voy a basar en el manual de edición y autoedición de José Martínez Azosa. Bueno, en primer lugar es necesario diferenciar entre tipo y estilo. ¿Qué es un tipo y qué es un estilo en tipografía? Yo creo que la mayoría de nosotros cuando va a hablar de la letra romana, de la letra egipcia, de la letra polo seco, le dice tipo. ¿Qué tipo de letra es esta? Ah, bueno, en letra romana. Pero lo cierto es que en tipografía existen términos para eso y no es lo mismo un tipo que un estilo. ¿Qué es un estilo? El estilo reúne los grupos de caracteres similares morfológicamente, es decir, que tienen los mismos rasgos. La letra romana es un estilo, la letra romana moderna es otro estilo, la letra egipcia es otro estilo. ¿Y qué es un tipo o familia? Son los modelos de letras clasificables dentro de un estilo. La Times New Roman es un tipo que pertenece al estilo de letra romana, ¿no? La Garamón también es un tipo de letra romana. Son dos tipos diferentes que pertenecen a un único estilo, ¿no? En segundo lugar, debemos referirnos a las partes de la letra. La letra tiene dos partes importantes que delatan a qué estilo pertenece. Como están viendo en pantalla, el hasta y el terminal. El hasta es el elemento esencial de la letra. Una letra sin hasta no es letra, es su cuerpo prácticamente. El terminal es el elemento decorativo del hasta, no es esencial, pero nos permite diferenciar a qué estilo pertenece cada letra. Ahora hablemos de los estilos y de sus diferencias. En tipografía, los estilos se dividen en letra romana antigua, letra romana moderna, letra egipcia, letra palo seco, caracteres de escritura y caracteres de fantasía. Hablemos de las diferencias entre los primeros cuatro estilos. La letra romana antigua o elseviriana se caracteriza por su desigualdad en el espesor del hasta y por tener terminales triangulares y cóncamos. Recibe el nombre elseviriana porque fue una letra encargada por la familia Elsevir, editores neerlandeses del siglo XVIII. Está inspirada en manuscritos de la época humanística. Entre sus tipos más destacados está la letra Garamond, Kaslan y la Times New Roman. Es una letra apropiada para textos referidos al renacimiento y a los humanistas. La letra romana moderna o de Didot, por su parte, es más perpendicular que la romana antigua. El hasta y sus terminales son muy finos. Tiene una concavidad que une el hasta con el terminal, un terminal que apenas se nota. Es una letra inspirada en el arte griego. Entre sus letras más representativas están la Bodoni y la Baskerville. Es ideal para obras solemnes de aspecto frío y clásico. La letra egipcia, en cambio, se caracteriza por tener terminales cuadrangulares del mismo tamaño que el hasta. Es recta y uniforme. Su origen se remonta a la época de la gran industria y la mecánica y evoca la imagen de los engranajes. Actualmente es poco empleada. Se usa principalmente en trabajos técnicos o textos publicitarios. Y finalmente, la letra palo seco o palo bastón se caracteriza por tener astas de grosor uniforme. Surge en la misma época que la letra egipcia, de la que se diferencia por la ausencia de terminales. Martínez de Sousa la define como una letra que cansa y no es apta para una obra de lectura continua. Dejamos a un lado los grafismos para hablar de los contragrafismos, también llamados blancos. Y específicamente vamos a hablar de la prosa, que es el espacio o el blanco que hay entre letra y letra. Cuando nos ocurren cosas así, por ejemplo, una bibliografía, escribimos un enlace, un vínculo a una página web y eso nos altera el espacio, ustedes deben saber que Word tiene la opción para aumentar o disminuir la prosa. Pero, ¿cómo usamos esa opción? Por ejemplo, a gente que pudiera decir, bueno, yo nada más quiero modificar esta parte del texto, ¿no? Quedaría una cosa así. O sea, que se vería leguas que aquí tiene una prosa y aquí tiene otra prosa. Aquí está mucho más comprimida y aquí está normal. Entonces, si vamos a alterar una parte del texto, hay que alterarla todo, ¿no? Sombreamos todo. Nos damos a Fuente. Aquí van a ver en la pestaña avanzada, a lo mejor les aparece aquí, ustedes van a ir cerca de la pestaña avanzada. Donde dice Espaciado van a abrir y van a ver expandido, comprimido. Lo que queremos es comprimir, ¿no? Que esto se junte. Comprimido. Nos da un punto. Un punto es muy poquito. Un punto, de hecho, es lo que tiene abajo, como se modificó abajo en el ejemplo que les mostré. Vamos a ponerlo más bajo. 0,6 puntos. Algo, un poquito más en la mitad. Aceptar. Y ahí tienen. Ahí cambió, ahí cambió todo el texto. No está tan comprimido. Si van a hacer esto, recuerden que debe ser a todo el texto porque si no se va a ver la diferencia y de verdad es muy antiestético. A veces, expandir la prosa en una parte del texto, en una sola parte del texto, sí nos puede resultar útil. Por ejemplo, cuando tenemos una L en cursiva que choca con un paréntesis en redonda. En ese caso, José Martínez de Sousa nos recomienda aumentar, expandir la prosa. Nos vamos a Fuentes. En Espaciado debe estar expandido, ¿no? Esta vez no va a estar comprimido. La vista previa nos muestra que está bien porque muestra como si la L estuviera en redonda. Pero no es el caso. Así que vamos a aumentarla bastante. 2,5. Y ahí. Y ahí se separó. ¿Ven? Esa es una manera bastante útil de usar L. Algunos de ustedes también tenían dudas sobre la disposición de la sangría francesa, el espacio irrumpible, cómo se disponía eso en Word. Vamos a ver cómo se dispone. Poner la sangría francesa en un texto es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es sombrear la parte que les interesa. Ir aquí a párrafo. Y donde dice Especial, van a abrir las pestañas y van a seleccionar Sangría Francés. Acepté. Y ahí lo tienen. Aquí le falta la versalita. También me habían preguntado algo sobre la versalita. Bastante sencillo también. Se van acá a Fuentes y seleccionan versalita. Y ahí lo tienen. Y con respecto al espacio irrumpible, La norma ortotipográfica nos dice que, por ejemplo, tenemos una cantidad del signo de porcentaje. Aquí debe haber un espacio fino fijo. Un espacio fino irrumpible. Pero Word no tiene ese símbolo. Tiene nada más espacio... ¿Dónde está? Espacio de no separación. Eso se pone con Control, mayúscula y espacio. Entonces, Control, mayúscula y espacio. Ahí debería aparecer un espacio irrumpible. Si tienen dudas de si apareció o no apareció, van a seleccionar acá este símbolo. Y si le aparece acá este simbolito, si aparece el símbolo de grado, es que ahí hay un espacio irrumpible. El traductor como lingüista. En clases pasadas les he dicho que el traductor es polifacético. Es decir, con la debida preparación, puede ser corrector de textos, investigador, profesor. Y hoy precisamente hablaremos de la figura del traductor como lingüista. La primera vez que leí sobre el gran polifacetismo del traductor fue en un artículo de Roberto Mayoral, profesor de la Universidad de Granada, filólogo y doctor en traducción e interpretación. Él dedica una parte de su texto a la figura del traductor como lingüista. Sin embargo, él dice, bueno, no me refiero a un lingüista de carrera, que se dedica a la disciplina de la lingüística, sino que con lingüista, quiero decir, la persona que conoce varias lenguas, que es la primera acepción que da el inglés para el lingüista. Y él agrega que el interés del traductor es la comunicación. ¿Y qué quiere decir que el interés del traductor sea la comunicación? Bueno, que el traductor puede actuar como lingüista algunas veces, por ejemplo, tenemos que crear neologismos en una traducción, tenemos que seguir la norma del español, que ese neologismo se ajuste a la norma del español, tenemos que tener conocimiento en la lingüística, ¿verdad? Tenemos que saber cómo funciona nuestra lengua, más allá de lo que podemos aprender palabras léxicas. Tenemos que tener conocimiento. Pero cuando se trata de comunicar un mensaje fielmente, o relativamente fiel, a veces el traductor debe dejar de pensar como lingüista y debe violar normas, no seguir normas, actuar como comunicador. Bueno, a eso se refiere como... Y a mí me parece que tiene mucha razón. Y bueno, en el pensión de traducción e interpretación siempre está la lingüística, y algunos consideran que es la materia más importante. También empezamos a conocer por qué de muchos asuntos relacionados con las lenguas, no solo con el español, con las lenguas en general. Ahí nos acercamos a la semántica, a la pragmática, ¿verdad? A la sintaxis, a la gramática, ¿verdad? Y bueno, empezamos a darle nombres a las cosas. Esto es un adverbio, esto es un pronombre, esto es una orso subordinada, esto es una locución. Empezamos a conocer la morfología de las lenguas. Por otro lado, ¿dónde vemos la lingüística? En los estudios de traducción. De alguna manera, el metalinguaje de la lingüística complementa al de los estudios de traducción. Y durante mucho tiempo, las teorías de traducción estuvieron basadas en la lingüística, como yo les comentaba en aquella primera clase, que hablaba del prescriptivismo y descriptivismo, de las teorías prescriptivas de traducción. No sé si lo recuerdan, más adelante también, en futuras clases, vamos a hablar de eso. Muy bien, ¿y qué pasa con nosotros en la carrera? Nosotros en la carrera sí vemos un poquito de lingüística, vemos también un poquito de cultura, un poquito de historia, un poquito de estudios de traducción, y nos graduamos de enciclopedias, ¿no? Somos como un poquito de cada cosa. Pero el traductor, evidentemente, estudia y se transforma, se especializa. ¿Y qué pasa si alguno de ustedes quiere ser lingüista? Si ustedes están pensando, ¿y si quiero ser lingüista? ¿Qué traductores han sido lingüistas? ¿Es útil para un traductor ser lingüista? Quizá no sea indispensable, como dice Roberto Mayoral. No es indispensable que, bueno, un traductor se gradúe y ahora tienes que ser lingüista, tienes que tragarte un montón de libros de lingüística para transformarte en lingüista. Pero sí es útil y ya van a ver por qué. Escuchan esto. Eugene Naida fue un traductor y lingüista estadounidense, conocido por su traducción de la Biblia mediante el método de la equivalencia dinámica. Se formó en lenguas clásicas, teología y lingüística. Desde muy joven tuve interés por las negras. Estudió sintaxis comparada a griega y latina en la Universidad de California. Integrando disciplinas como la lingüística, sociosemiótica, antropología, la psicología y teoría de la comunicación, Naida formula la teoría de la equivalencia dinámica. Para él, dado que las culturas son diferentes, no es posible tener una sola traducción para todo el mundo. Las imágenes a que hace referencia un pueblo para explicar, por ejemplo, la gracia de Dios, deben adaptarse a su cultura. Y así, imágenes diferentes pueden producir la misma respuesta en diversas culturas, pues la intención y el propósito por los que se empleó el lenguaje son los mismos. Según sus postulados, es mejor traducir en algunas lenguas africanas la frase ama al señor con todo tu corazón, como ama al señor con todo tu hígado, pues sus hablantes sitúan en este órgano la sede de los sentimientos. Las teorías de Naida y sus aportes a la traducción beneficiaron a lenguas pequeñas, y muchos de sus hablantes lograron alfabetizarse y moldearon su nueva identidad religiosa. Y bueno, esto no quiere decir que mañana nos graduamos de lingüistas y vamos a ser como Eugene Naida, ¿no? Pero trayectores como la de Naida nos demuestran que si vamos a reflexionar en la traducción, si vamos a emprender una investigación, si vamos a hacer una tesis, como algunos, la integración de ciencias, la lectura, los estudios continuados y la preparación. Son esenciales. Esta semana, el libro recomendado es La traducción, teoría y práctica, de Naida y Tabor. Es un libro no solo dirigido a quienes tienen interés en la traducción bíblica, sino a los interesados en el pensamiento traductológico de Eugene Naida. En este libro, los autores conciben la traducción como arte y ciencia fundamentada en la lingüística y la estilística. Naida se aparta del pensamiento prescriptivista y texto céntrico de la época. Para él, la estructura de la lengua y la cultura deben tomarse mucho más en cuenta que la forma del texto de partido. Con este libro, de un gran lingüista y traductor, entenderás la importancia del genio de la lengua en la traducción y aumentará tu sensibilidad hacia lenguas y culturas más pequeñas. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Hasta una próxima clase. ¡Suscríbete al canal!